Esto se llama llamarada y dice... Y va por ahí, eh, 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 eh Y amarada, fuiste tú solo en mi vida Y amarada, que de pronto se apagó Que supe por ti y que existe, que existe labor Señaste que cuando el amor duró Y me ciego para toda la maldad Y amarada, tú a mí me diste felicidad Fui muy feliz a tu lado y no voy a dejarlo Fui muy feliz a tu lado y no puedo ocultarlo Pues contigo aprendí que existe el amor Ya en verdad fuiste tú solo en mi vida Y amarada, que de pronto se apagó Que supe por ti y que existe, que existe el amor Fui muy feliz a tu lado y no voy a dejarlo Fui muy feliz a tu lado y no voy yo A tu lado y no puedo ocultarlo, pues contigo aprendí que se existe el amor. Ahí nomás, ahí les dedicamos llamaradas nomás en las grabaciones de los amigos del Grupo El Golpe, en nuestro material número 6, ahí se las dedicamos. Y seguimos, continuamos para que ustedes sigan bailando.